Música 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 Dame la caneta que todo brilla Cuando canta el gato su ser cariña Cantando saludos una versión en tibia Cuando la luna brilla Cane la entrada que caiga el cielo A la luna brilla que llama cantando el gato lejos Cane la entrada que caiga el cielo A los maestros de la mañana Tente tus ojos bellos Cane la entrada que caiga el cielo Cane la niña y la mamá Que enreda con tu pelo Cane la entrada que caiga el cielo A los maestros de la mañana que caiga el cielo Cane la entrada 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 que caiga el cielo